El Emar presenta 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 Porque si bien prestamos servicios también por teléfono y correo electrónico, pues a veces en las localidades no cuentan ni con esos servicios. Entonces por eso tratamos de acercarnos lo mayor posible a todos los contribuyentes. Le decía hace un momento que los contribuyentes tienen doble problema. Cuando ellos depositan o los contribuyentes depositan o depositamos toda nuestra confianza en los contadores y resulta que nos damos cuenta luego que no rindieron la declaración a tiempo, no pagaron a tiempo. Y bueno, ya hay ocasiones y en muchas ocasiones en que los montos ya no estamos hablando de 10 mil o 15 mil pesos, estamos hablando de 300, 400 mil pesos que no se reportaron a Hacienda por parte del contador. Y viene ahí el problema para el contribuyente a pesar de que él cumplió, de que él depositó no solo la confianza sino el dinero al contador para que él cumpla. ¿Qué hacer en este caso? Ese tema la verdad es que ha sido muy recurrente y es un poco complicado porque el hecho de que no haya presentado las declaraciones, si bien no las hizo en tiempo y el contribuyente advierte que su contador fue omiso en dar cumplimiento a esas obligaciones, lo que debe hacer es presentarlas a la brevedad antes de que la autoridad advierta esas omisiones. ¿Por qué? Porque se considera un pago espontáneo antes de que la autoridad se dé cuenta, si bien es fuera de plazo, lo hice sin que ella me requiriera. Si ya hubo un requerimiento por parte de la autoridad o incluso inició facultades de comprobación, pues ahí sí es un poco más complicado. Tenemos justo derivado de esa problemática, a nosotros con la reforma que entró en vigor este año nos dieron una nueva facultad que es la figura de acuerdos conclusivos. ¿Qué es esto? Es una figura nueva, la verdad es que ha sido muy bien aceptada por los contribuyentes a través de esta figura, esos contribuyentes que no cumplieron con sus obligaciones. Y ya están siendo auditados o revisados por la autoridad, antes de que les emitan una liquidación y les determinen un crédito de incluso hasta millones de pesos, van con nosotros. Una vez que dice, ¿sabes que la autoridad me está diciendo que en el acta final, oficio de observaciones, me está diciendo que yo omití pagar un millón de ingresos? Pero resulta que yo tengo documentación que acredite eso, que no son ingresos, que igual y no presenté mis declaraciones, pero no son ingresos. En ese momento ellos solicitan la adopción de esa figura, nosotros, la PROECON es el único organismo que puede dar trámite a esa solicitud y a través de esa figura lo que tiene el contribuyente es una posibilidad de solventar esas omisiones. A través de una mesa de trabajo nos sentamos la autoridad, el contribuyente y la Procuraduría como un intermediario. Porque con esto de las reformas fiscales que se dieron, dio la impresión de que era más deseos de tener al contribuyente contra la pared, ¿no? Por parte de la Secretaría de Hacienda. Y para eso entraron ustedes, ¿no? Sí, lo que pasa es que, lo que le comentaba, sí hay muchos contribuyentes que efectivamente estaban en la informalidad. Y que la carga de contribuir al gasto público, pues estaba concentrada en muy poquitos. Entonces lo que se busca es que incorporar a esa gente de la informalidad, no tanto es estar tras de ellos, sino decirles, incorpórate y además te voy a dar beneficios. ¿Y qué beneficios? Pues el primer año no vas a pagar impuestos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ya está corriendo, está a punto de concluir, ¿no? Exacto. Y en lo que le comentaba de la figura de acuerdos conclusivos, el hecho de adherirse, desvirtuar, si bien ya la autoridad determinó que hay omisiones, el hecho de que haya omisiones ya son multas. Aparte del impuesto omitido, hay multas. El hecho de adherirse a la solicitud de acuerdo conclusivo, les condonan el 100% de las multas, no pagarían un saludo de las multas. Y qué pasa, porque yo me insisto con este tema, porque hay muchos casos, mucha gente que lo oyes, que lo dicen. ¿Qué pasa con el contador que te defraudó? Ahí podrías mandarlo penalmente, porque ya no es una competencia tanto en materia fiscal, sino es una competencia de una prestación de un servicio. Por eso nosotros lo que le recomendamos a los contribuyentes es, sabemos que tienen plena confianza en los profesionales, en sus contadores, pero digo, bueno, si le estás pagando una cantidad para que cumpla con tus obligaciones, pues exígele que te acredita que está cumpliendo. Y aquí deben hacer un acuerdo, un contrato, ¿no? Del servicio para ampararse. Exacto. Porque la gran mayoría, esa es una realidad, que la gran mayoría de palabra contrata el servicio y deposita toda su documentación y los recursos. No, y hemos visto casos incluso que los contribuyentes, a veces el contribuyente está molesto porque no ha presentado sus obligaciones, deja de pagarle los honorarios y el contador hasta se lleva la documentación y lo deja sin nada. Entonces, ahí todavía es un problema mayor. Entonces, sí, lo que se les recomienda es que si bien tienen plena confianza en sus contadores, pues que traten de exigirles el cumplimiento que están dando de sus obligaciones. Oye, licenciada, ¿y puede una, un, un, este, por ejemplo, una funcionaria de la PRODECON, un funcionario del SAT, prestar servicios particulares a contribuyentes? No, cuando eres servidor público no puedes prestar servicios profesionales. Estábamos limitados a eso. En eso habría una sanción, ¿no?, en caso de que se viera... Exacto, incluso, ajá, nosotros lo tenemos prohibido, incluso podrías incurrir en una responsabilidad administrativa, una suspensión, una inhabilitación. Eso es que no se puede ser juez ni parte al mismo tiempo, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, pues vamos a nuestro primer corte y regresamos a platicando con la licenciada Nabila Rivas Bautista, delegada de la PRODECON. Ya hablamos un poco de las funciones, pero ¿qué otros servicios proporcionan usted? Porque también en muchas ocasiones oímos que los contribuyentes se encuentran contra la pared, porque dicen, bueno, ya le estoy pagando a un contador, pero no tengo para pagar otras asesorías. O sea, ya no me alcanzan los recursos, ¿no? Esa es la realidad. Por ejemplo, los exrepecos, el primer, el principal problema que aquí nos plantea doña Candelaria es, primero, no tenemos para comprar una computadora, ¿no? Segundo, tendremos que contratar a una persona para que nos maneje la computadora, nos lleve la contabilidad y hasta para defender, ¿no? Exacto, no. En el régimen de pequeño contribuyente las obligaciones son mínimas. Sí, es un poco complicado porque igual no saben usar los equipos, pero son demasiado sencillas. Yo creo que una vez practicándolo, ya las siguientes. Incluso nosotros podemos darles ese tallercito para que posteriormente ellos puedan hacerlo. ¿Sin necesidad de pagar nada? No, todos los servicios que ofrece la PRODECON son totalmente gratuitos. Además de los servicios de asesoría en los que se resuelve cualquier duda, cualquier problemática del contribuyente, contamos con el servicio de quejas. Esto es un procedimiento que únicamente tramita PRODECON. Es un procedimiento sumario, ágil, expedito, a través del cual el contribuyente dice, ¿sabes qué? Hay un acto, por ejemplo, del SAT, que está violando mis derechos como pagador de impuestos. ¿Por qué? Porque yo ya, no sé, un ejemplo, yo ya tenía un crédito, pero ya lo liquide, ya pagué. Pero sigo apareciendo en el buro de crédito y además ya fueron en el platicar. Los requerimientos, ¿no? Exacto. Entonces, a través de nuestro procedimiento de quejas, el contribuyente nos plantea su problemática, nosotros requisitamos el formato, es firmado por el contribuyente y una vez que tenemos ese formato, el asesor emite un acuerdo de admisión. Admitida la queja, le requerimos a la autoridad que el contribuyente dice que está violando sus derechos, nos rinda un informe y acredite que no existe esa violación y que nos remite a las pruebas con que acredite en su dicho, porque no basta con que diga yo no estoy violando derechos y no acredita. Sí, una vez que pasen los tres días, la autoridad tiene que rendirnos ese informe. Una vez rendido ese informe, nosotros analizamos todos los hechos y vemos si efectivamente hubo o no violación. Puede ser que la autoridad conteste en el sentido, sabes que sí hay una violación, pero ya lo reparé, ya lo borré del buro y ya no le he mandado requerimientos, ¿no? Que no es exclusivo de estas situaciones en el caso de Hacienda, porque también vemos que el Seguro Social, aunque ya hayan pagado el Seguro Social, siguen llegando los citatorios, ¿no? Exacto. Y sí, ya te vienen con que tienes que pagar una multa de tanto, si no cubres cuando ya dicen... Ese asunto ahorita lo tenemos muy recurrente, pero no tanto con el Seguro Social, sino con el Infonavit. Llegan cédulas de omisión de cuotas y el contribuyente dice, oye, yo ya pagué mis cuotas, aquí está mi comprobante, mi recibo bancario. Entonces, a través de la queja, nosotros le decimos al Infonavit, oye, estás cobrando algo que ya el contribuyente pagó. Incluso hasta que utilizan cuentas. A través de nuestro procedimiento de queja, revoca esa cédula, y le digo que es un procedimiento rapidísimo, porque solo tiene tres días para rendir su informe. Y si al rendir su informe dice, ya revoqué, y lo acredita, y acredita que ya le notificó al contribuyente en ese momento, nosotros cerramos la queja porque ya se repararon las violaciones. Pero en caso contrario, que la autoridad diga, sí cometí las violaciones, pero fue por una conducta irregular del contribuyente, y nosotros te advertimos que no. Aunque efectivamente quien tiene la razón es el contribuyente y no la autoridad, ahí lo que podemos hacer es emitir una recomendación pública. Que también se da, ¿no? Que hay contribuyentes que hacen trampa. Exacto. Ahí no hay nada que hacer usted, ni se meten, ni nada, ¿no? O sea, nosotros no podemos prejuzgar. Como viene el contribuyente, nosotros partimos de su buena fe. Usted analiza esto. Exacto. Requerimos a la autoridad, y hasta que la autoridad demuestre lo contrario a lo que dijo el contribuyente, entonces sí decimos, bueno, la autoridad tiene la razón, y se cierra la queja con un acuerdo de no responsabilidad. Pero cuando sí tiene razón el contribuyente y la autoridad no repara esas violaciones, entonces va a una recomendación pública. En esa recomendación nosotros le sugerimos medidas correctivas a la autoridad. Si las acepta, perfecto. Si no, entonces lo que se hace es pública la recomendación para decir qué funcionario está violando derechos. Incluso podemos girar hasta un oficio, órgano interno. ¿Ustedes hasta dónde llegan? ¿Puras recomendaciones o tienen otras atribuciones ustedes? Tratándose de queja, únicamente podemos recomendarlo y girar un oficio al orden interno de la contra. Esos son un obus man ustedes. Exacto. Nosotros somos mediadores. Lo que buscamos es proteger, pero tampoco podemos llegar y decirle a la autoridad, actúa de tal manera. Sí se lo sugerimos, pero ya de ella depende. Y en caso que nosotros veamos que la autoridad no está adoptando esas medidas correctivas, lo que hacemos es mandar al contribuyente a otra de nuestras áreas, que es representación legal. Aquí lo que buscamos es tratar de que el contribuyente se vaya satisfecho, que si él tiene la razón, buscar todas las alternativas posibles. Exacto. No hay eso de que, pues hay mucho temor, hay que decirlo, ¿no? Hay mucho temor hacia la Secretaría de Hacienda, porque todos dicen, bueno, es que esto es como la Comisión Federal de Electricidad, cuando te dice, ahí te viene tu recibo y vas y te quejas y le dicen, bueno, es que aquí la computadora dice que eso consumiste, ¿no? Y entonces todo el mundo se queja y dice, ¿y cómo le hago? Que ellos te dicen que aquí está la computadora y se fregó la cosa, ¿no? Exacto. ¿No lo sacas de ella? No, ahorita sí, justo para eso fue creada la Prodecon, para vigilar que las autoridades, si bien ejercen sus facultades, las ejercen como debe ser, conforme dice la legislación. Los casos recurrentes. Sí, en tratándose de quejas son inmovilización de cuentas bancarias, eso fue mucho en un principio del año pasado, que ahorita con la reforma ya... Es inmovilización, es el embargo, ¿no? El embargo de cuentas bancarias, que con la reforma, y tuvo participación Prodecon para que se emitieran nuevos lineamientos en cuanto al embargo, entonces eso ha disminuido. Y ahorita lo que tenemos mucho son las cédulas de omisión de Infonavit y tratándose de devoluciones, es un tema importante. Aquí la Procuraduría ha tenido mucho trabajo, porque ha hecho meses de trabajo, incluso ha emitido una recomendación al SAT, y se han obtenido resultados buenos. Antes todas las solicitudes de devolución eran desistimientos, ¿no? Y ahorita si procede, no sé, si eran 100 mil pesos de saldo a favor y proceden 70, te devuelvo 70 y por los 30 te la niego y ya tú haces valer un medio de defensa. Pero ya es un avance. No estamos totalmente satisfechos, pero se sigue trabajando. Claro, porque las devoluciones igual es otro coco para el contribuyente, ¿no? Vamos a llamarla así, porque decían, bueno, es que sí te devolvemos el IVA y te devolvemos eso, pero te llegabas a esa parte y era un trámite engorroso, mucho burocratismo, que decían, ya ni mejor ni lo peleamos, ¿no? Exacto, emitían requerimientos en los que te mandaban 20 mil solicitudes de tal, tal, tal documento, y decía el contribuyente, bueno, en lo que consigo todo eso va a estar complicado. No, pero además hay otra situación, decían, es que si pides la devolución, luego te mandan las auditorías como una especie de revanchismo por parte de la dependencia, para que tú ya no vuelvas a pedir la devolución, entonces mejor la dejamos así, te decían. Sí, y no pasa, hasta incluso, por ejemplo, en este año tratándose de devoluciones de personas que tributan en el régimen de sueldos y salarios, cuando presentaron solicitud de devolución, ya no tenían que esperar los 40 días que establece código, sino en 5 días ya mandaban las devoluciones, fue un beneficio. Y la verdad es que sí, en algunas mandan auditorías un porcentaje, no sé, no puedo decir que en todas, porque no pasa, pero las mandan cuando en verdad es mucha documentación, o el monto es elevado y sí hay que analizar y hacer compulsos con otras empresas. Pero hay que decir que es un hecho la devolución, que ya no hay... Exacto, y tuvimos una reunión periódica con el administrador local de auditoría fiscal de Campeche hace unos meses, y se tuvieron muy buenos acuerdos, a partir de ello ya es cuando ya no hemos visto solicitos de devolución que se han tenido por desistidas, ahorita ya procede una parte. ¿Cuándo se han agarrado así de veras SAT, PRODECON? ¿En qué casos ha habido así un jaloneo que sí he leído y oído declaraciones así fuertes, que se dan por... bueno, no, por una cuestión de competencia, no? Exacto, no, en un principio yo creo que como todo, igual y el SAT estaba... pues no tenía una dependencia que se encargara de apoyar a... O que le llevara la contra, vamos a llamarla así. Exacto, pero ahorita la verdad es que se ha trabajado muy bien, el jefe del SAT y la licenciada Diana Bernal han tenido muy buena relación, y pues todos sabemos que tanto SAT como PRODECON pues trabajan para los contribuyentes, entonces no hay nada mejor que llevar una buena relación, porque a fin de cuentas todos los beneficios que se obtengan pues es para los pagadores de impuestos, al SAT le conviene recaudar, pero pues el contribuyente únicamente tiene obligación de pagar lo justo y lo que le corresponde, y para eso está PRODECON, para vigilar que eso así sea. Y esto es, en cualquier caso que tengan dudas deben acudir con ustedes, no? Exacto, cualquier duda, desde que quieren saber si su opinión de cumplimiento es positiva, que quieren presentar una declaración, que quieren presentar una solicitud de condonación, que les llegó un requerimiento y no saben cómo desahogarlo, cualquier duda, cualquier problemática, nosotros estamos para servirles. ¿Cuánto tiempo lleva la PRODECON aquí en Campeche? Aquí en Campeche se inauguró la delegación el 25 de junio del año pasado, o sea, en este caso es un año, cuatro meses, que en sí la dependencia es nueva, porque a nivel nacional inició en septiembre de 2011, entonces tenemos apenas tres años y meses también. Óyeme, y aquí estamos hablando de cuántas, cuánta gente ha acudido a ustedes? Le hace rato la comentaba, asesorías son como mil doscientas, por lo que hace a quejas, hemos tenido 320 quejas, representaciones legales 170, y ahorita solicitudes de acuerdos conclusivos, llevamos siete solicitudes. De estas que nos habla, ¿en qué porcentaje se ha resuelto a favor del contribuyente? Tratándose de quejas, tenemos un porcentaje de efectividad en un 80%, y tratándose de representación legal, que son los medios de defensa que interponemos, tenemos una efectividad del 90%, la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados a favor de los contribuyentes. Sí, un 90%, estamos hablando de que es un porcentaje altísimo, ¿no? O sea, que se pueden sentir, pueden sentir lo contribuyente que se sentían antes, pues desprotegidos, pueden sentir que sí hay una dependencia que en realidad les echa la mano, ¿no? Exacto, la verdad es que sí, que tengan la confianza, que se acerquen, digo, los servicios son muy completos, la gente con la que contamos los asesores son asesores capacitados, especializados en materia tributaria, entonces, que sin mayor duda, se acerquen. Oiga, pero tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema aquí en Campeche, usted mismo lo decía hace un rato, tenemos nada más una oficina que es aquí en la capital del estado. ¿Cómo le hacemos lo de Calakmul? ¿Cómo le hacemos lo de Palizada? Ahorita lo que estamos tratando de implementar son módulos de atención virtual, ¿qué es esto? Esperemos que este mes o a más tarde del siguiente, inauguremos el primero en Ciudad del Carmen. Es un módulo a través del cual, por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo es con el colegio de contadores, porque firmamos convenios con varias dependencias, varios colegios, justamente para que ellos también nos acerquen y tengan el servicio más directo. Por ejemplo, yo vengo de Calakmul, ¿tengo la garantía de que ese mismo día voy a ser atendido? Claro que sí, en cuanto lleguen a la oficina se les canaliza, no necesitan cita como en el SATA, aquí es directo en el momento en que lleguen. Incluso tratándose de casos urgentes, si bien el servicio se presta de lunes a viernes de 9 a 5, si es un caso urgente a la hora que sea que llamen a la delegación y van a ser atendidos. Y luego esos módulos de atención virtual lo que queremos lograr es que a través de ellos, en el momento en que llegue el contribuyente, usar la tecnología, ¿no? Usando Skype, él estando allá en Ciudad del Carmen y nosotros acá, la atención sea inmediata. O sea, a través de un monitor, pero inmediata. O sea, virtual, pero al fin y al cabo hay una atención que se requiere, ¿no? Que era muy difícil porque cuando no había aquí la dependencia, había que recurrir hasta México, ¿no? Y ahorita pues ya nos la acercaron. Y en todos lados, ¿no? O sea, el Skype la pueden usar en todos los municipios. Sí, con que tengamos un equipo, haya red, con eso es suficiente. Entonces, ahorita vamos a implementarlo en Ciudad del Carmen, vamos a ver qué tal funciona. Accedo yo, por ejemplo, que nos están viendo, ¿cómo le accedemos al sistema virtual con ustedes? Ahorita estamos por inaugurarlo, todavía no lo tenemos hasta en Ciudad del Carmen. Pero, por ejemplo, como lo vamos a instalar en el Colegio de Contadores, lo que tienen que hacer es llegar al Colegio de Contadores de Ciudad del Carmen y ahí personal del colegio los va a conectar con nosotros. O sea, vamos a tener un enlace allá. Pero ahorita lo pueden hacer vía portal o vía telefónica. O sea, si el contribuyente en este momento tiene un problema y llama, un asesor lo va a atender el tiempo que sea necesario. Y del asunto del que se trate, ¿no? Exacto. Que tenga que ver obviamente con ustedes. Que se trate de impuestos federales y que tenga que ver con autoridades fiscales federales. Y que hay que dejarle claro que no se trata nada más de Haciendas, del SAT, se trata del Seguro Social, se trata del Infonavit. Exacto. Todos esos casos se pueden tratar y que los empresarios obviamente saben que todos los días o todos los meses se enfrentan a un problema de este tipo. Exacto. Por X o por Y, porque, pues, conoce muchos casos de que ya pagaste al Infonavit, ya pagaste al IMSS, pero te siguen llegando los requerimientos. Exacto. Y resulta muchas veces molestoso, ¿no? Sí, no, le digo, la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados. Entonces, sí que se acerquen cualquier duda, cualquier problemática. Tenemos personas físicas, morales, desde un pequeño contribuyente que tiene una tiendita, que es el que realiza una actividad primaria, hasta grandes empresas. Dígame una cosa, ya les quedó claro a los repecos todo este cambio que hubo para no tener problemas a la hora de la declaración, porque ahorita, bueno, vamos a decirlo así, la están pasando tranquilos porque no van a pagar este año. El próximo van a pagar el 20%. El 10%. El 10%. Pero ya están ellos, ya adentrados la mayoría de los repecos de Campeche en este asunto. Sí, la verdad es que los contribuyentes que hemos atendido, les hemos dado talleres y hemos tratado de capacitarlos para que, si bien en la primera visita que nos hacen a las oficinas, nosotros apoyamos con el cumplimiento de sus obligaciones, sí les damos una explicación para que ellos posteriormente puedan hacerlo por sí mismos. Y si no, pues regresan. Y si no, pueden regresar las veces que sean necesarias. Vamos a un corte y regresamos a Platicando Con. Ya estamos de regreso en Platicando Con, la licenciada Nabila Rivas Bautista, delegada de la PRODECOM. ¿En qué casos brindan el servicio de representación legal? Porque el servicio de representación legal se brinda también a cualquier persona física o moral que tenga alguna resolución definitiva que sea impugnable. El servicio de representación legal también es prestado por asesores jurídicos que están altamente capacitados en materia fiscal. El servicio es totalmente gratuito, como todos los demás. Y ahí sí tenemos un tope en cuanto a cuantía. Treinta veces el salario mínimo elevado al año, que es una aproximada de 735 mil pesos. Una aproximada. Ahí es el único servicio que tiene un tope para la prestación del servicio. ¿Eso por qué? Yo considero que es porque las empresas ya grandes pueden cubrir, si tienen adeudos altos, pueden cubrir los gastos de un abogado. Como aquí son totalmente gratuitos, incluso esos 30 veces el salario mínimo es monto histórico, sin incluir multas, recargos, actualizaciones. Entonces, a veces puede incrementar más. Pero se brinda a cualquier contribuyente, siempre y cuando esté a tiempo para presentar el medio de defensa. Aquí podemos presentar desde un recurso de inconformidad, un recurso de revocación, nos vamos a juicio de nulidad, nos vamos al amparo si es necesario. Es un procedimiento sí tardado, pero la temporalidad no depende tanto de la PRODECON. ¿Qué pasa? Bien el contribuyente me dice, ¿sabes qué? Tengo una resolución por la cual me determinan un crédito de 500 mil pesos. Entonces va, trae su documentación, se le canaliza con un asesor jurídico. El asesor jurídico recepciona esa documentación, se levanta una solicitud de servicio que se le requieren datos mínimos para localización, ¿no? Porque va en esta ocasión, pero hay que darle un seguimiento a su asunto. Entonces, se le piden datos como nombre, domicilio, teléfono en el que contactarlo, correos electrónicos y toda la documentación que traiga las pruebas, las resoluciones determinantes, las constancias. Una vez que el asesor recibe esa documentación y levanta la solicitud de servicio, se le da una cita al contribuyente para que acude dentro de un plazo de tres días hábiles. ¿Por qué? Porque en ese plazo de tres días, el asesor va a analizar toda la documentación, va a analizar el asunto y va a ver si existen bases para interponer un medio de defensa y qué tanta posibilidad. Siempre es tres días para una resolución, porque ya me ha hablado usted de varias veces de tres días. Lo que pasa es que el término de tres días anterior era para venir el informe a la autoridad. Aquí, justamente porque son procedimientos rápidos y lo que se busca es que el servicio que se preste sea ágil y expedito. Entonces, los plazos que nosotros manejamos son muy pequeñitos. Si son resoluciones que sí son muy complicadas y que sí necesitan un nivel de estudio profundo, ahí sí el asesor puede utilizar un plazo mayor. Y todo va a depender también de la temporalidad con que venga el contribuyente, porque si viene y vence su asunto en tres días, ya ni los tres días para hacer el dictamen. Dependiendo también, mucho depende de eso. Una vez que ya se le da una cita, el contribuyente acude nuevamente. El asesor está obligado a decirle, sabes que ya analicé tu asunto, tenemos tales y tales elementos, te propongo esta estrategia de defensa. Si el contribuyente dice, estoy de acuerdo, acepto, firma una carta compromiso a través de la cual dice, acepto los servicios de Prodecon, quiero que Prodecon sea mi abogado. Me represente, ¿no? Exacto, me represente ante los tribunales y se le vuelve a dar una cita, pero ya para que venga a firmar el medio de defensa. Una vez que firma el medio de defensa, nosotros nos encargamos de armar ya los traslados, la demanda original e ir a presentarla. ¿Por qué debe confiar el contribuyente en este caso de ustedes como representantes legales? La verdad es que somos un organismo especializado. Eso es difícil encontrar un abogado fiscalista, es un poco complicado, necesita mucho nivel de especialización. Y nuestro personal, para que puedan formar parte del equipo de Prodecon, sí se busca que sea alguien capacitado, que mínimo tenga dos años de experiencia en materia fiscal. Entonces, la verdad es que justo por eso, y no solo lo revisa el asesor, sino pasan por varios canales de revisión. Entonces, lo que no advierte el asesor, lo advierte un subdirector, el subdelegado, el delegado, incluso si es un asunto relevante, hasta nuestras áreas centrales pueden intervenir. Oye, ¿ya hay plena confianza en los abogados fiscales de ustedes? Sí, claro que sí. ¿Y si no? No, o sea, simplemente para que entren a trabajar con nosotros, sí se les hace varios estudios. Control de confianza y tal. Exacto. O sea, no nada más decir, quiero trabajar allá, presento y soy abogado fiscal y ya con eso... Y también tienen que acreditar esa experiencia, y además, no solo conocer la materia fiscal, sino también conocer todos los principios que... rectores de la institución, ¿no? El hecho de pertenecer a Prodecon es ponerse la camiseta y estar en verdad, velar por lo que se respeten los derechos del cagado. ¿A ustedes quién les vigila o no les vigila nadie? No, somos un organismo autónomo, pero sí le rendimos cuenta al Congreso. Ok. Oye, me llama mucho la atención el amparo. ¿En qué hay ya habido muchos amparos aquí que han solicitado ustedes? No, hemos tenido muy poco, justamente porque la mayoría de los medios de defensa que hemos presentado son juicios de nulidad y algunos recursos. Pero en juicios de nulidad se han ganado, por ejemplo, le puedo comentar de los asuntos de devoluciones. El contribuyente solicitaba su saldo a favor, se la negaban, pero él tenía razón, tenía derecho a que le devolvieran y no lo hacía la autoridad. Nos vamos a juicio y en juicio la sentencia sale favorable al contribuyente. Ahí la autoridad aún podría interponer un recurso de revisión impugnando esa sentencia favorable al contribuyente. Pero por mesas de trabajo que luego celebramos con las autoridades en esos asuntos, ya no interpuso ningún recurso de revisión. Y a los 10 días ya le estaban pagando ese saldo a favor al contribuyente con actualizaciones y recargos. Y ya no hubo necesidad de ir al amparo. Al amparo únicamente vamos cuando nos vamos a juicio y se llega a perder el asunto. Entonces ahora sí nos vamos a un colegiado para que no sea la sala quien decida, sino ya un colegiado. Que es una de las cosas que ha estado presumiendo la Secretaría de Hacienda, ¿no? Que ahora las evoluciones son más rápidas. Exacto. Sí, le digo que en cuanto a ese tema la PRODECON ha trabajado bastante. La licenciada Diana Bernal, la procuradora y todo el equipo de trabajo han puesto mucha dedicación en ese tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tratándose de devoluciones de IVA, el hecho de que no les devuelvan afecta la operatividad de las empresas porque es un dinero que está manejándose para seguir operando. Entonces, si no les hacen esas devoluciones, paras totalmente la operatividad. Entonces, por eso tanta la importancia. Se han obtenido muchísimos avances. Antes mandaban requerimientos fuera de plazos. Una vez que presentas la solicitud de devolución, la autoridad tiene 20 días para requerirte. A veces pasaban los 20 días y no te requería y te requería hasta después. Y pues no le quedaban los contribuyentes más que atenderla porque si no, sería un perjuicio para él. Entonces, ahorita, derivado de todas esas mesas, ya la autoridad únicamente está mandando los requerimientos antes de plazo. Y únicamente está solicitando lo necesario. Casos que se les hayan complicado, que digamos, estos dos casos, tres casos, cuatro casos que les presentaron a ustedes por los contribuyentes, ¿se les complicó o era muy difícil de resolver? Hasta ahorita no hemos tenido tantos asuntos complicados. La verdad es que si no tiene opción para irse a representación legal, ya vemos si lo dejamos en asesoría y hacemos algún otro trámite con la autoridad, nos vamos a una reconsideración, presentamos un escrito solicitando facilidades de pago, cosas así, o a través del área de quejas. Entonces, en los asuntos en los que sí se nos complica es cuando ya se nos fueron los plazos o cuando el contribuyente, a pesar de que tiene razón, desatiende de todas las solicitudes que les hacemos y ya nosotros estamos impedidos para continuar, ¿no? Aquí sí se necesita mucho de la intervención del contribuyente, que esté pendiente de su asunto, que le dé un seguimiento, porque no basta que vaya y me diga, ¿sabes qué? Tengo este problema, sino que le esté dando continuidad. Claro, porque a ustedes es muy difícil que estén personalizando, ¿no? Y lo hacemos, la verdad es que justamente... Sí, pero nos habla de miles de casos, ¿no? Está difícil que digas, este, el de este señor hay que resolverlo mañana, o está pendiente de resolverlo, o el de fulano, de mengano, de sultano, ¿no? Y sí tratamos de... La verdad es que nosotros estamos obligados a darle seguimiento lo más posible, ¿no? Nuestra finalidad es que el contribuyente se vaya satisfecho, que le demos todas las posibilidades, y hasta entonces, bueno, ya dejemos de... Cerremos el asunto. Pero tenemos asuntos en los que hay que darle seguimiento, y si hay necesidad de estarle llamando al contribuyente y mandarlo correo, incluso visitarlo a su domicilio, lo hacemos. No, y... Pero además, le decía lo de que es difícil personalizar, porque eso tiende al crecimiento, ¿no? Obviamente, ustedes, con la promoción que se le hace, con todo eso que ya va viendo la gente que sí da resultados, pues obviamente van a acudir más contribuyentes cada día a sus oficinas a solicitar alguna asesoría legal en diferentes aspectos, ¿no? Exacto, sí. A veces se torna un poco complicado, pero le digo, hay mucho también, como hay contribuyentes que a veces desatiendan, y muchos que están ahí a pie de cañón y le dan seguimiento puntual a sus asuntos. ¿Y podemos hablar de algún monto que hayan recuperado ustedes? Por ejemplo, en tratados de devoluciones, para una sola empresa, yo creo que recuperamos como 10 millones, para una sola empresa, de todo un ejercicio, en representación le dan. 10 millones de pesos, pero en global, ¿cuánto habrían ya recuperado ustedes? La cifra exacta no la tengo, no la tengo. Pero, por ejemplo, también en quejas, un asunto muy comentado que tuvimos, fue un contribuyente al que ya había perdido su casa, ya se le había adjudicado el SAT, que pasaba con ese contribuyente, ni siquiera él tenía el adeudo, el adeudo era de su hijo, era un caso de homonimia, como tienen el mismo nombre, el mismo apellido. Ah, ok, ok. Entonces, ya va el contribuyente, nosotros hacemos nuestras acciones de investigación, le requerimos el informe a la autoridad, y cuando nos contesta, nos dice, ¿sabes qué? Ya su casa está adjudicada a favor del Fisco Federal. Y el contribuyente, ni por enterado, se enteró que le había llegado un requerimiento, y por eso dijo, bueno, voy a ver qué está pasando. Si no, a través de nuestro procedimiento de queja, pudimos echar abajo todos esos actos de PAE, y recuperó su casa. Y hay retroactividad para esto, o sea, antes de ustedes, problemas que hayan tenido, antes de que se cree la PRODECON, ¿puede alguien acudir que perdió sus bienes, perdió su dinero por un asunto con el SAT? ¿Pueden acudir ustedes, o antes de lo que hubo antes de la creación de la PRODECON? No, 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 pueden acudir quien sea. La problemática, si se generó en 2000, no importa que venga. Tenemos asuntos, por ejemplo, en representación legal de varios créditos que son desde el 99, pero que a la fecha están haciendo gestiones de cobro, y nosotros los estamos impugnando. ¿Por qué? Porque son créditos prescritos respecto de los cuales la autoridad ya no tiene facultad de cobrar. Nos dicen en qué casos pueden recurrir a ustedes, aún cuando sea antes, regresando de este corte. Bueno, ya estamos de regreso. Y este asunto importante que le trataba, porque hay gente que perdió todo, ¿no? Nos dicen, este señor que perdió su casa y la recuperó afortunadamente porque se enteraron a tiempo y se enteró y pudo. Pero hay gente que ni se enteró y perdió no solo dinero en efectivo, sino perdió bienes, inmuebles, inmuebles, ¿no? Sí, con nosotros se pueden acercar, no importa la temporalidad. Ya nosotros tendríamos que analizar el caso y ver cómo podemos ayudarle, qué servicio prestarle. Entonces, como tal, identificar qué contribuyente y qué puede no, no, cualquiera, persona física o moral. Usted ya dice qué papel es llevar. Exacto. Sí, cuando venga el contribuyente y nos plantea su problemática, nosotros la analizamos, vemos qué más documentación se necesita y ver a qué área lo podemos canalizar para apoyar. Pero sí tiene una solución a eso y sí puede recuperar algo de lo que sí estaba en lo correcto, ¿no? Exacto. Es cuestión de analizar toda la documentación que nos lleve, ver el caso en particular y a partir de ahí ya ver en qué podemos ayudarlo. Pero pueden acercarse cualquier contribuyente. En cualquier caso, estamos hablando de Seguro Social, estamos hablando de Infonavit, estamos, ¿por qué? Secretaría de Finanzas del Estado, incluso con agua cuando impone multas y a veces particulares. Con agua. Ajá, por ejemplo, los patrones que retienen impuestos, también en contra de ellos podemos tramitar quejas. Cuando no les quieren dar sus constancias de percepciones y retenciones, también en contra de los patrones podemos intervenir. Que no intervienen como ocurre que aquí hay varios ayuntamientos que están enredados, que no reportan los impuestos, la retención que le hacen a los trabajadores, no los reportan al SAT, ¿no? Ajá, en esos casos, por ejemplo, el contribuyente se encuentra impedido para, si tiene gastos para deducir y quiere presentar su declaración, resulta que va al SAT y le dice, ¿sabes qué? Nunca has pagado impuestos. En ese caso pueden venir con nosotros y nosotros le requerimos... Sí, pueden acudir con nosotros y ya nosotros le requerimos al patrón para que nos acredite, porque además si el contribuyente trae su comprobante del pago del que se desprende que le hicieron una retención, pues obviamente aquí el responsable es base del patrón y a él les hay que requerirle... O sea, pero tienen que acudir ustedes. Ustedes no pueden actuar por enterarse a través de los medios, ¿no? No, a través del procedimiento de quejas es a petición de parte, porque además, como le comentaba, firma un formato de queja. Ah, ok. Óyeme, ¿y ha habido disposición de Hacienda, la Secretaría de Finanzas, Infonavit, el IMSS, para resolver los problemas que ustedes le... Bueno, que ustedes le impugnan, vamos, o que les presentan todo esto que los contribuyentes van con ustedes? ¿Ha habido disposición para resolverlos? Sí. ¿O se han encontrado ustedes con...? No, la verdad es que sí hemos trabajado bastante bien, sí ha habido bastante disposición, ya hay una mejor coordinación entre el PRODECON y las autoridades, y bueno, como le comentaba, el fin es el contribuyente, y los dos tenemos el mismo fin, ¿no? Tanto PRODECON como las autoridades. Sí, porque muchas veces hay una buena voluntad y unos buenos deseos, pero te encuentras con alguna pared por ahí, porque bueno, lo ven como el enemigo, vamos a llamar entre comillas, porque pues se trata de, vamos a llamarla así, de un litigio con las otras dependencias, ¿no? No, le digo que hemos tenido muy buena aceptación, se celebran muy seguido meses de trabajo, reuniones periódicas, incluso ahorita se llegó a un acuerdo con el SAT, por ejemplo, de todas las personas que estén tributando bajo el régimen de actividad empresarial y profesional, a partir de 2015, si esas personas, sus ingresos de este año no excedieron dos millones, y no encuadran los supuestos de improcedencia para tributar en RIF, pueden disminuir obligaciones y tributar en RIF, a pesar de que estuvieran en actividad empresarial, y ese es un acuerdo que logró la Procuraduría a través del acercamiento que tiene con el SAT. Porque ahorita que habla usted del RIF y los repecos, han insistido y siguen insistiendo los repecos, los ex-repecos, en que debe regresarse al régimen fiscal anterior, eso ya no se va a poder, ¿no? Exacto, no, ya no, incluso es que la verdad es que están un poco como que se cerraron ahí. Desinformados, ¿no? Exacto, es desinformación, porque antes, por ejemplo, estando en el régimen de pequeño contribuyente, se pagaba, tuviera o no ingresos. La cuota fija ahí estaba ya determinada y tenías que pagar, y ahorita no, si no tienes operaciones, simplemente declaras en cero y no pagas. Y la verdad es que el beneficio de estar hoy, este año no pagar nada, el siguiente el 10% y el posterior el 20%, está bastante cómodo y atractivo para los contribuyentes. Quizás siempre lo que nos pega es el enfrentarnos a lo nuevo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el cambio drástico, ¿no? Y el que, y muchas veces hay que decirlo, ¿no? También escuchamos un rumor por allá. Y no nos informamos. Y no nos informamos, y entonces ese rumor crece y crece y crece. Y cuando lees la ley dices, bueno, pues no es cierto. No, eso es simplemente desconocimiento, ¿no? Claro. Pero, le digo, ya, al menos aquí ya está la Prodecon. La verdad es que tenemos la oficina central y ya la mayoría de los estados. Solo falta Tlaxcala, que es el único estado que no tiene delegación. Pero ya en todos los estados hay. Y esperemos que con el tiempo, pues, esto crezca, ¿no? La verdad es que a tres años ya casi abarcar el territorio nacional ha sido un avance bastante, ¿no? Ustedes de los primeros meses a esto han crecido en... Enormemente. Sí, le digo que ya abarcamos todos los estados. El único estado que no tiene delegación es Tlaxcala, pero es cubierto por Puebla. No, le decía, me refería a que al principio, cuando se crea la Prodecon aquí en Campeche, era mínimo el número de gente que acudía, ¿no? Sí, es que también es labor de publicidad, ¿no? Claro. Entonces, es el desconocimiento. La verdad es que sí se vieron los cambios. Y más ahorita con lo de la reforma, pues, incrementaron bastante nuestros nombres. Sí, sí, sobre todo porque mucha gente está inconforme, ¿no? Todavía no le llega, no conoce bien de qué se trata la reforma. Y entonces lo han visto como que esto no va a ir peor. Incluso los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial ha hablado de que la reforma les está pegando y que ellos también me están proponiendo que haya una, pues, una modificación a esta reforma, ¿no? Exacto. Y no, ellos lo que comentaban era, lo que queremos es que no la carga tributaria esté en unos cuantos y no en todos, pero únicamente eso se va a lograr, pues, terminando con la informalidad y que todos, pues, se incorporen. De una u otra manera, este del cambio del régimen es para eso, ¿no? Para que incorporarlos a ellos con la promesa de que, bueno, no con la promesa, es el hecho de que no van a pagar todo este año, el próximo es el 10% y luego el 20% y además van a gozar el Seguro Social y todo ese asunto para ahí. Para que crezca el padrón, porque luego siempre el asunto de siempre es que el padrón es el mismo y a esos son a los que le cargan la mano cada reforma fiscal, no cada año. ¿Y qué vamos a...? Yo, por ejemplo, que tengo un problema de que no he declarado un año o dos años, ¿también tengo que ir con ustedes o ya no puedo ir con ustedes? Sí, 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 no, puede que ir con nosotros, incluso, o sea, un año, dos años, tres años. Sí, que yo quiero regularizar, no he podido por situación económica o por algún otro, porque no quise, va. Exacto, claro que puede que ir con nosotros, simplemente con que nos lleve la documentación con la que cuente y ya el asesor va a ser el encargado de presentar las declaraciones. Que no me va a eximir de multas ni de nada, ¿no? No, ahorita multas no hay, o sea, si no hay un requerimiento por parte de la autoridad y usted lo presenta, igual fuera de plazo, pero antes de que la autoridad le requiera, es un cumplimiento espontáneo, lo único que tendría que pagar son los recados, pero... ¿Y si ya hay requerimiento? Ahí sí, ahí lo más seguro. Ustedes no lo pueden librar de eso, ¿no? No, igual, sería cuestión de verlo, porque si ya hay un requerimiento y se da cumplimiento a la obligación y procede una multa, lo que podemos hacer es mandarlo a representación legal. Bueno, algo que quiera agregar, porque ya aquí ya nos están correteando. Pues agradecerle la oportunidad del espacio. No, al contrario, gracias a usted. Que la PRODECON fue creada para y por los contribuyentes y pues que nos tengan la confianza, ¿no? Que estamos por ellos y que se sigue trabajando, que cualquier duda, cualquier problemática, ya sea personal, por teléfono, por correo electrónico, pueden contactarnos y que los servicios son totalmente gratuitos. Ahí está, pues ahí está. Si hay que acudir ahí, si tiene alguna duda, en lugar de que se la consulte al vecino, pues consultela con las autoridades que sí saben de este asunto. Ya nos vamos, le agradezco a la licenciada Navila. Muchas gracias. Que está aquí con nosotros, pero sobre todo a usted que nos vio en su hogar. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 10 de la noche. Gracias. 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 Gracias.